Son las 9 y 49 y es un privilegio recibir en repependa al señor Rafael Roncagliolo, al cual no se le ve mucho en medios audiovisuales, pero ahora es una gran satisfacción tenerlo. Ha sido canciller de la República, pero también durante muchos años profesor de sociología y de estadística, lo que le ha permitido tener una observación sobre procesos electorales con instrumentos profesionales. Y eso lo ha llevado a crear, junto a otros, en el año 94, la Asociación Civil Transparencia y a ser miembro de misiones de observación electoral en varios países del mundo. Buenas noches, señor Roncagliolo. Buenas noches. Encantado de estar con usted, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo siente usted el proceso electoral que estamos viviendo? ¿Qué tiene de particular esta campaña, si usted la compara con muchas otras que han observado de cerca en su carrera profesional? Bueno, primero permítame expresar mis condolencias a la familia de Luis Velorio Reyes, que se patea al Partido Popular Cristiano y de Luis Van Baren y a la compañía de Jesús por el fallecimiento hoy del obispo de los pobres. Bueno, pues, con relación a su pregunta, yo creo que hay varias características particulares de esta elección. En primer lugar, por supuesto, la pandemia. Una elección que realiza con las restricciones que tiene la lucha contra la pandemia es muy particular. En segundo lugar, desde la Fundación de Transparencia, justamente, en 1994, hemos progresado en lo que se refiere a la confianza en las autoridades electorales. Siempre habrá candidatos que expresen su descontento y su preocupación, pero básicamente hay mucho mayor confianza, que es la que había, por ejemplo, en las elecciones de 1995. Ustedes recordarán el famoso referéndum constitucional que fue denunciado por el Instituto de Chávez Molina y que hoy es una situación distinta, sustantivamente distinta. En tercer lugar, me parece que es muy importante que tengamos por primera vez estos límites al gasto o a la ostentación publicitaria en las campañas. En la campaña de 1990, yo me acuerdo de Mario Vargas Llosa, pidiéndole a sus candidatos al Parlamento que, por favor, no siguieran este errore. Entonces, ahora tenemos un uso más igualitario y también menos ostentoso de la publicidad. Estas me parecen diferencias importantes, en las que el Perú se ha ido poniendo a la par de otros países de América Latina y del mundo. Pero hay una última diferencia que a mí me preocupa mucho, que es la siguiente. No tenemos verdaderos partidos políticos. Por lo tanto, después de la elección, no solo cada uno de los partidos será un colocutor, sino que prácticamente cada parlamentario será un colocutor. No podemos decir que los parlamentarios de cada partido van a actuar en consenso. Discúlpeme, estamos teniendo algún problema de audio. Disculpe, Rafael Roncagliolo, no lo estamos escuchando. No sé si hay algún voto. Lo que hace es muy difícil crear negociaciones y crear consensos en circunstancias como las que probablemente vamos a tener de inmensa fragmentación. Repito, entre partidos y dentro de cada partido. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, estas elecciones son peculiares. Porque el deterioro de la vía política, el desprestigio de la democracia también, que es un problema común, van a afectar particularmente al próximo gobierno, que es un gobierno que no las tendrá nada fácil, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, estamos con 18 candidatos. Creo que no es el récord, pero eso plantea muchas dificultades para diferenciar qué es lo que está proponiendo cada uno de ellos y qué representa. No sé si me escucha... ¿Aló, señor Roncagliolo? ¿Aló? Sí. Y yo le preguntaba qué consecuencias tiene el hecho que haya una tal diversidad de candidaturas, 18 candidatos presidenciales más una lista parlamentaria, que plantea dificultades para que el elector sepa qué propone cada uno de esos candidatos y qué representa en nuestra sociedad. Claro, porque además hay que preguntarse si realmente representan cosas diferentes o solamente aspiraciones personales, de poder, de desprestigio, ¿no es cierto? Esta dispersión, que además es una dispersión que yo llamaría insignificante, porque no representan propuestas distintas. representan, salvo excepciones, proyectos personales, más que programas de cara al país. Esto va a ser muy difícil, como decía, la gubernabilidad, porque además cada una de estas candidaturas presidenciales lleva al Parlamento un conjunto de candidatos de cuya homogeneidad, de cuya capacidad de actuar en conjunto, de cuya racionalidad no podemos tener ninguna certeza. Por eso creo, y le decía yo, que la gubernabilidad del país va a ser mucho más difícil en el próximo gobierno que en la actualidad. Esa es mi impresión, ojalá me equivoque. Tanto más que ninguno de esos candidatos obtiene, según los sondeos actuales, según las encuestas actuales, más del 20% de intenciones de voto. Y eso, ¿eso implicará que haya, como se dice, una tercera vuelta para formar alguna forma de coalición que dé gobernabilidad en el Parlamento? Bueno, a mí personalmente lo que más me preocupa hoy en día es la tercera vuelta, lo que yo he llamado la tercera vuelta, porque después del 11 de abril, después de la segunda vuelta, cuando ya haya un presidente electo, viene una vuelta muy importante, perdón, que consiste en que el presidente electo tendrá que armar gobierno y tendrá que negociar con los poderes fácticos, con las fuerzas reales del país, que muchas veces no ganan las elecciones, pero terminan gobernando, porque se imponen a los gobernantes en esa tercera vuelta. Entonces necesitamos un ganador de las elecciones, cualquiera que sea, con capacidad de defender los intereses del país frente a las presiones que inevitablemente van a haber y que en el pasado han significado a veces que las expectativas de quienes le dieron la elección a uno u otro presidente terminaron frustradas, porque los presidentes no podían hacer, o no querían hacer, aquello por lo cual habían sido electos. Entonces creo que hay que pensar muy seriamente en qué va a ser esa tercera vuelta. Necesitamos un presidente con verdadera capacidad de negociación y con verdadera capacidad para imponerse a los intereses particulares que inevitablemente, como ha sido siempre, van a tratar de controlar al gobierno cualquiera que sea el presidente electo. Ese me parece a mí el problema principal, Fernando. ¿Usted diría que el tema de la corrupción, de una verdadera, auténtica lucha contra la corrupción, puede ser un factor de unificación o de consenso entre algunos partidos a partir del cual se pueda generar una forma de coalición? Ojalá, ojalá. Yo creo que la corrupción es un problema principal del país, porque no solamente es un problema ético de gente corrupta, sino que es un problema político de cómo se gobierna el país y, por lo tanto, de cómo se gastan los recursos públicos que, en vez de destinarse a obras públicas, se pueden destinar a las comunidades privadas. Entonces, sí me parece que sería una gran revolución en el país que pudiera haber una concertación entre las fuerzas más sanas para una batalla conjunta a fondo contra la corrupción. De acuerdo que Alfonso Barrante decía, un gobierno honrado ya es una revolución en el Perú. Y esto hoy día me parece más actor que hoy. Ojalá podamos tener una coalición de fuerzas honradas para luchar contra la corrupción. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Rafael Ronca Gliolo. Y queda invitado para una próxima vez que nos explique un poco sobre qué base se puede pensar en esa coalición, en esa revolución de la honestidad. Y también aquí llama usted las fuerzas políticas sanas. Los abrimos a medida que avance la campaña. Muchas gracias por su presencia y que tenga usted muy buenas noches. Llegamos al fin de... Muchas gracias a usted. Gracias, Rafael Ronca Gliolo. Solamente me queda desearles un buen fin de semana y, naturalmente, ponerme una mascarilla bien puesta para poder salir a la calle y no correr riesgo yo, ni hacer correr riesgos a ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Rafael Ronca Gliolo. Gracias, Rafael Ronca Gliolo.